Estamos con doña Julia, ella es madre, cabeza de familia de esta joven con discapacidad. Doña Julia, bienvenida a Noticias Radar. Gracias. Doña Julia, ¿cuál es su problema, su dilema, su situación que vive día tras día con su hija? Bueno, pues buenas tardes, ahorita estamos en, la dificultad es el transporte porque nosotros vivimos en la vereda La Caimanera, entonces el problema es el transporte y pues que hace dos años que no tengo empleo, entonces esa es otra dificultad porque para mí el trabajo siempre es lo principal, es lo que me da para el sustento de la niña, pero en este momento estamos completamente sin ningún salario. Doña Julia, usted me dice que hace el recorrido de La Caimanera hasta la ciudad de El Espinal, casi cinco kilómetros, ¿cierto? Quiere decir que usted en estos momentos va a hacer esa gran odisea de partir de aquí del barrio Villa del Paz hasta su vienda que es en la vereda La Caimanera. Sí, en la vereda La Caimanera. Se va andando con su hija en su sillita de ruedas. Claro, siempre lo hacemos. Entonces, seguidores de Noticias Radar y a todos los ciudadanos de la ciudad de El Espinal, vamos a mostrarles a ustedes lo que vive Doña Julia con su hija en discapacidad. Como pueden ver ustedes, ella anda en una sillita de ruedas y vamos a mostrarles a ustedes, como siempre he dicho en Noticias Radar, la situación que viven las personas cuidadoras de sus hijos con discapacidad. Vamos a acompañar a Doña Julia en el recorrido que ella hace desde Villa Paz hasta la vereda La Caimanera. Vamos a medirles a ella cuántos kilómetros hay de aquí de la casa de un familiar de ella que le cuida a su hija hasta la vereda La Caimanera. Le cuento, seguidores de Noticias Radar, que ese recorrido que hace Doña Julia por su hija con discapacidad es admirable, es admirable. A pesar de la ella que tiene, ese recorrido que ella hace desde la vereda La Caimanera de la ciudad de El Espinal, una vereda. Y vamos a contarle entonces a ella cuántos kilómetros hay. Y le damos ese recorrido. Obviamente que no le vamos a mostrar todo el recorrido que ella va a hacer hasta la vereda La Caimanera. Ahí va Doña Julia para su casa, para el bar, para la vereda La Caimanera. Estamos ubicados aquí en el estadio Isaías Olívar. Estamos en la séptima con carrera 12 de la ciudad de El Espinal. Y Doña Julia ya va llegando a la esquina de la entrada de la Escuela Gabriel González. Allá va Doña Julia. Vamos, seguimos el recorrido que le dijimos a ustedes, a nuestros seguidores de Noticias Radar. La realidad que vive ella y que tal vez viven muchas familias en Colombia. Vamos a seguir demostrando el recorrido que va a seguir haciendo Doña Julia que ya a lo lejos se pierde con su hija con discapacidad que tiene 21 años. Doña Julia compra los alimentos para llevarlos a su vivienda a donde vamos a llegar y donde Noticias Radar y yo, Rafael Hernández, la vamos a acompañar hasta su vivienda. Como pueden ver ustedes, ya llega la noche en nuestra querida ciudad de El Espinal. Un atardecer maravilloso en el día de hoy, viernes, fin de semana. ¿Hacia dónde se dirige, Doña Julia? A La Caimanera. ¿A La Caimanera? Señor. A La Caimanera. Ok. Va Doña Julia a La Caimanera cuando tenemos las 6 y 25 minutos de la tarde. Y Doña Julia va hacia La Caimanera. Seguiré de Noticias Radar. Ese es el recorrido que hace Doña Julia. A mano derecha de su pantalla, vía La Caimanera. A mano izquierda de su pantalla, Villa Catalina. A la Caimanera. Para nuestros seguidores de Noticias Radar, estamos en esta calle, carretera, destapada. Y allí hay una curva. Venimos en bajada. Y ese es el recorrido que hace Doña Julia con su hija. A las 5 y media de la mañana, sale rumbo hacia la ciudad de El Espinal. Llevamos 9 kilómetros de recorrido. Y es lo que ella hace. Una vez al mes, Doña Julia sale y hace el recorrido de 9 kilómetros. Tenemos 9 kilómetros seguidores de Noticias Radar. Y vamos a acompañarla hasta la casa. Vamos a seguir acompañándola. Allá al fondo donde ven ustedes, hay una curvita. Vamos bajando. Así que vamos a seguir caminando y acompañar a Doña Julia con su hija. Llegamos, Doña Julia. Sí, Rafael, gracias por solidarizarse con nosotros. Y pues eso me gusta mucho que en la medida de que todas las necesidades que tenemos, que podamos compartir, que nos unamos para poder seguir adelante en estos momentos de dificultad. Pero que con mucha paciencia podemos salir de ellos, tener mucha fe y seguir adelante. Y siempre con la frente en alto, seguir adelante. Porque no nos podemos detener y a pesar de las adversidades, tenemos que seguir adelante. Viva la noticia día a día para que esté informado de lo que ocurre en el espinal. Con Noticias Radar.